Nicaragua cuenta con la infraestructura suficiente para una amplia cobertura de Internet y telecomunicaciones. Sin embargo, uno de los graves problemas que tiene la sociedad es que está subutilizando las nuevas tecnologías. Desde la pandemia del año pasado, nuestros operadores ya estaban preparados para este auge, para este boom de la necesidad de tener Internet en nuestras casas, en el hogar, en los comercios, etc. Entonces, las redes de los operadores están robustas. ¿Esto qué significa? Que tenés la facilidad de implementar educación en línea, tenés la facilidad de implementar teletrabajo y no vas a tener los problemas de conexión siempre y cuando tengas la banda ancha necesaria para soportar las plataformas. Es importante en esta parte también saber que las plataformas necesitan cierta capacidad para poder conectarse al Internet y no tener dificultad a la hora de la navegación. Más sobre todo, si por ejemplo, si el niño está en clase en línea y el papá está en teletrabajo, entonces necesitaría al menos 10, 15 megas de velocidad para que uno esté en Zoom probablemente o en Teams y el otro esté en Google Classroom, por ejemplo, si dan las clases en Google Classroom. Además de eso, después está la otra parte que pueden estar utilizando el YouTube o pueden estar utilizando algún juego. La capacidad de los operadores ahí está robusta para atender toda la demanda de los usuarios en Nicaragua. Borges apunta que la ciudadanía en Nicaragua está siendo pasiva en cuanto al consumo de contenido digital y pocos se lanzan al aprovechamiento de las plataformas. El incremento ha sido significativo, ¿verdad? Pero te voy a hacer agregar algo. Entonces, nosotros somos un país que consume contenido, pero nosotros no producimos contenido en base a lo que producimos. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer un hincapié y ver cómo nosotros llegamos a ser productores de contenido. Esos productores de contenido pueden ser desarrolladores de apps, pueden ser youtubers, pueden ser empresas que puedan vender servicios que usen el Internet, servicios en la nube, etc. Entonces, eso nos va a dar una mayor competitividad como país. Marcos Medina, Noticias 12.